Hola amigos, yo soy Sergio Oliveira, estoy aquí con Diego Briseño y Diego fue a China recientemente con MG en la celebración de los 100 años de la marca y manejó el próximo lanzamiento de MG en México, el MG3. Diego, ¿qué es el MG3? ¿en qué segmento está? y ¿cuáles son las versiones que van a venir? Bueno, el MG3 es el hatchback subcompacto de la marca de origen británico que sí, viene como el modelo de entrada y va a tener, lo interesante, una versión híbrida, pero híbrida completa, no un mild hybrid Esa es la parte interesante y antes que empiecen con sus hates, sí, la marca es de origen británico, sabemos que es China parte del grupo SAI, que es el mayor grupo fabricante de vehículos de China y va a venir, obviamente, de ahí Ahora, creo que revoluciona un poco el segmento, como dices, Diego, precisamente por ser un híbrido No tenemos un hatchback híbrido en ese segmento en México Los precios deben estar por lo que... Por lo que alcanzamos es... Logramos así a... Bueno, logramos es Diego, logró Así medio... Ah, ok Entre 270 y poquito abajo de 400 mil pesos Y suponemos que los 400 mil pesos va a ser por la versión híbrida Entonces... Seguramente debe ser la versión híbrida Eso lo transformaría en el híbrido más barato del mercado mexicano Sí Porque si hay eléctricos más baratos que esto Pero sabemos que los eléctricos pueden ser ventajas para unos, pero desventajas para otros Si vas a tener un manejo exclusivamente urbano Un eléctrico de ese tamaño, está bien Pero un híbrido lo puedes llevar a donde sea A donde sea ¿Y qué te gustó? ¿Te gustó el manejo? Me gustó mucho el manejo A pesar de que la ficha puede decir que un motor 1.5 con caja CVT Con turbo no, ¿verdad? No, no tiene turbo Ajá Puede ser así como que no sonar muy divertido La verdad es que el empuje del motor eléctrico a ser un híbrido como tal La verdad es bastante buena y funciona súper bien En la ciudad se va a manejar muy bien este coche ¿Hay algo que no te haya gustado? Hay algunos plásticos en el interior que a lo mejor se ven un poquito más económico De lo que me hubiera gustado Pero creo que cumple para la categoría Sí, hay que entender que no va a ser un coche caro O sea, el segmento en el que se mueve Dirás, bueno, pues que cerca de 400 mil pesos ya encuentras cosas de segmentos superiores Pues sí, pero no híbridas Pero no híbridas, exacto Justo ahí está el tema Y otra cosa que también hay que destacar es que sí es un hatchback subcompacto Pero no es un city caro O sea, no es estos cochecitos chiquitos como hay en otras marcas Es un hatchback un poquito más grande Entonces eso también, la amplitud es un tema que también a muchos les va a gustar bastante ¿Dirías que es tamaño más o menos K3 hatchback? A lo mejor un poquito menos Es como el Yaris, Toyota Yaris hatchback Por ahí más o menos está Ok, ok, pero más grande que un Mazda 2, por ejemplo Más grande que un Mazda 2 Más grande que un Mazda 2 Más grande que un gran 910, por ejemplo Perfecto Bueno, van a poder ver, manejar y por supuesto comprar este coche A finales de este mes de mayo Búsquenlo en MG Flosol Tonalá En la avenida Río Nilo Prácticamente enfrente a Nissan Van a Volkswagen a un lado de Chevrolet Flosol Y ahí van a poder hacer su prueba de manejo y apartar el suyo Diego, muchas gracias Gracias a ustedes por vernos Nos vemos aquí en el siguiente video